El 5 de julio de 1973, Colombia le ganó a Uruguay en Montevideo la única vez que ha ganado Colombia en Uruguay. La clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1974, en la que compartió grupo con Ecuador y Uruguay. Colombia sumó en los tres primeros partidos y ganó el final contra Uruguay en Montevideo, llegando a cinco puntos, los mismos de los uruguayos. Pero Colombia fue eliminada debido a la diferencia de goles desfavorable, uno en comparación con cuatro de Uruguay. Wiginton marcó el gol del único triunfo de la selección Colombia en Montevideo, que en su momento ilusionó al país con la clasificación al Mundial de Alemania 1974.